y tengo ya trabajando 11 años en el programa yo creo que la alegría la emoción que los niños de contagio si es para mí es eso claro es dejar atrás de repente cualquier problema que no pueda tener porque los niños son tan inocentes que ellos con un abrazo un beso ya es mucho yo digo creo ganando este voluntariado en realidad es muy bonito no es más que nada tener paciencia querer a los niños y tratar porque los niños está nuestro futuro yo considero que es nuestro futuro entonces darle lo mejor claro es prácticamente a nuestros hijos porque pasan ocho horas diarias con nosotros y ya nosotros nos acostumbramos a ellos como ellos también a veces algunas mamás de señorita el sábado no quiso comer y le dije va a venir mabel y ya empezó a comer o le voy a contar el lunes que más conmigo de repente ese tipo de confianza no gobierno del perú el perú primero